¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí en la Presidencia Municipal de León, pero sobre todo acompañados del maestro Jesús Gallardo, gran artista guanajuatense. Kenia Velázquez me acompaña también en esta charla, porque bueno, estamos platicando, maestro, antes que nada agradecerle esta deferencia con Zona Franca, sobre el mural que se inauguró hace no mucho, en este mismo año, aquí a nuestras espaldas, trayectoria y destino de León. Creíamos que ya no lo íbamos a ver regresando al muralismo, al maestro Jesús Gallardo, y se viene a su ciudad a hacer una obra que parece que marca como un antes y después en el muralismo de esta ciudad. Yo creo que sí, Anoldo. Yo primero agradecerles a ustedes, Anoldo, a Kenia, esta oportunidad que me dan. Y respecto a esto, hace, en el 900, este, 2010, me llamó el Fórum Cultural de Guanajuato, a través de Ricardo Torres Álvarez, la licenciada Amelia, para hacer un trabajo mural, pero esos son cuatro bastidores sobre madera y tela, con una historia de la evangelización y culturización del bajito. Entonces, y de aquel trabajo, creo que el licenciado de Mariano, como está ahora presidente del consejo, ¿Mariano de Salud León? Sí, el licenciado de Mariano, habló con la alcaldesa, y fue el que hizo todos los arreglos para poder tener una entrevista, y consecuentemente, yo ya tenía un proyecto desde hace, desde el contador Carlos Obregón Serrano. Jorge Carlos Obregón. ¿Hace 14? ¿Todo el siglo XX? Sí, todo. ¿1997, 2000? Me dice, lamento mucho, con él vine varias veces, vimos el proyecto, y él estaba ya por irse, lamento mucho no hacer este trabajo con usted. Y ahí quedó. Después me volvieron a llamar, pero no nos entendimos, porque, este, por una cosa muy simpática, por decir, uno de los segundos de este señor, este, de la autoridad, cuando me preguntó mis datos, le dije, Jesús Gallardo Carrillo, ¿en dónde vive? En tal dirección de Guanajuato, Guanajuato, es Telefotal, este, yo soy pintor de oficio, le digo, sí, dice, ¿pero en qué trabaja? No, ya con esto, yo ya con esto, pinté mi calavera, y dije, aquí no se puede, no se puede. Andrés pensó que pintaba casas, maestro, eso quizás le hubiera hecho más sentido a este burócrata. Pero bueno, la presidencia municipal de León es un terreno fértil, este edificio antiguo, aquí del centro de León, porque usted empezó con los murales aquí hace ya muchos años. Muchos años. Este, yo le quiero hacer un comentario, les quiero hacer un comentario. Me llamó el judiciado Arturo Valdés para decirme que estaban remodelando el edificio, y que querían que hicieran los murales. Digo, pero yo no hago murales. Dice, bueno, pero yo le estoy invitando a hacer murales. ¿Hace mil novecientos...? Hace cuarenta años. ¿Setenta? Setenta, setenta años. En los setentas. Digo, yo no hago murales. Dice, pues yo confío con usted, y espero que no lo haga. Y ya me sentí muy mal, y total que, que, para entonces traía yo un problema en la garganta, me enfermaba con fiebre, entonces decidí cortarme las anginas, que era la molestia, que era pura angustia, porque causa angustia. Pero después me dieron toda clase de facilidades. Me presenté con el director de obras públicas, lo vimos ahí, se encarga con él. Obras públicas, era él, Alberto Llamas. Con él me entendí, pero me volaba al presidente de Montefián, nunca le molestamos más. Nunca, nunca. Y fueron varios murales. Sí, el cubo de la escalera. Y luego, el licenciado Salceda, que era el historiador, me dio mapas, en fin, cosas, y llegamos a ese acuerdo. Bueno, después, a él le dije, yo necesito, pero aquí, Alberto, le dije, yo necesito un bastidor metálico, tal y tal, como los que hicieron después, Diego Rivera, Tamayo y otras gentes, que son, sobre un muro de carga, un bastidor metálico, tela de alambre, impermeabilizada, es un temple, no es fresco, un temple a la rica, este, vamos, mezcla de, de, polvo de mármol y cemento blanco. Pero, le digo, aquí hay una cosa, necesito que sea una superficie muy uniforme, muy bien. Dice, bueno, ¿y esto es qué? Vamos a traer a un fresquista, que trabajó con Chávez Morado y Diego Rivera, que trajimos en la Escuela de San Carlos, y en un tres, dos por tres, hicieron una preparación excelente. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Sí, ese es un maestro fresquista. No, el maestro fresquista, sí. Un maestro fresquista, que era el profesor de, 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 de esa parte, en la Escuela de la Esmeralda. Me pagaron a él, me pagaron a sus, a sus ayudantes, y no, no fue el caso aquí, porque aquí, fueron gentes de aquí, que hicieron, vamos, hicieron lo posible, pero no quedó de la calidad de aquello. Claro. ¿Por qué? Pues por, 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 por el oficio tan, tan grande que tenía este hombre. Maestro, pero vemos, aquellos, los que hizo primero, son como más conceptuales que, que estos. Aquí, este, como, como interviene, interviene la arquitectura, quise poner dos elementos, este, iban a ser los más pequeños, como que soportaron, cuando se fueron las cariatillas, que soportan las colujas, pero me limitaba mucho a hacer más arcos y reducir el tamaño de la columna, la imagen. Entonces, no, no es posible. Pero en esto, este proyecto, lo vio, hizo prueba, y me decía, me hizo una sugerencia, creo que es bastante... Don Eugenio Trueba. Don Eugenio, de, de la justicia y la Minerva. Y dije, esto lo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque son dos figuras como columnas, blancas como si fuera una escultura, y me quedan un tríptico para manejar. ¿Y en la defensa? La ley, pero la ley y la sabiduría. La ley y la sabiduría. Entonces, este, me pareció estupendo. Después, el escudo que no estaba aquí, en la ciudad, que no estaba pintado, lo puse en el vero centro. Unas banderas de democracia, digamos, como símbolo de la democracia. Una cariátide, de un león, que está en, 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 de relieve en las puertas de catedral. Porque esas puertas de catedral las hundieron en una, en principios de siglo. Muy buena fundición. Y de una estilización estúpida. Y lo que me gustó mucho es el área de Ferenice. Y entonces, ahí dije... Justo en el centro del mural. Justamente. ¿De qué está renaciendo el león, patín? Está renaciendo de, este, inundaciones, este, problemas políticos, problemas de todo tipo, enfermedades. Entonces, esa figura... De los buroncras que le preguntan que usted ven que trabajaba también. El ala derecha es la ciudad y sus oficios. Está en la ciudad y sus oficios. Están los barrios de León, San Juan, San Juan de Dios. Con los hermanos juaninos. Ahí están un par de hermanos juaninos. Atendiendo la salud física y los dolores físicos de, de, de la población. Y entregando unos pedazos de pan a unas mujeres. Y ahí abajo, el trabajo artesanal de, de una familia. Y puse a las gentes más humildes en el trabajo. Allí no hay mujeres trabajando. Como símbolo de lo primero de una mamaca. La mujer trabajadora de León. Que ha sido la adornadora, la base de todo esto. Creo que sí, representan un grupo de sociales muy definidos. Poetas, poeta Fren Hernández, pintores. Juan Eponuceno Herrera, Hidalgo. Porque hay que aclarar lo que usted me ha explicado el otro día. Sí, es que Hidalgo nació en la hacienda de El Curro Alejo cuando era Alcaldía Mayor de León. Ahí está el mapa. Sin embargo, el personaje sigue muy importante. Junto con, abajo, con el padre Espino que fue el, el, ¿cómo se llama? El párroco de, de esta iglesia primitiva franciscana del otro lado. Está aquí en el chico. Y que fue, lo mataron, los chichimecas por allí, este, con, con flechas. Con flechas. Entonces es un mártir y es un hombre que debería haber aquí, afuera, una estatua, una buena estatua del padre Espino. Después, una cantante, la otra compositora, esta, María River, que por cierto nació aquí adelante. Rolfo Gaona, nuestro, nuestro gran califa de León. Posada, que fue, aunque no de aquí, él se fue de León por la inundación del 88 y se casó con una leonesa. Entonces, ante esa situación y devastación de la ciudad, se fue a México, pero dejó una obra que valdría la pena. Que, no sé, este, quien podrá tener aquí en León, la obra de Posada, así se llama, que son litografías de anuncios comerciales, cerillos, este... ¿El hizo cuando estaba aquí? Sí. Etiquetas para cerillos, muros, este, imágenes religiosas, ilustró muchas cosas. Y es una, una etapa leonesa que no tiene nada que ver con la situación. Después, fue un, un observador y un crítico social fantástico, formidable. Pero eso fue aquí en León, y hay una obra leonesa exclusivamente. Y, 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 y fue profesor además del Colegio del Estado, que estaba aquí en la preparatoria esta, fue profesor de litografía. Oiga, pero, ¿cómo fue pintar este mural 40 años después de aquellos? Ya, 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 ya. ¿Sabe qué? Es un esfuerzo suyo, lo, que es notable, ¿no? Bueno, tengo 83 años, y subo y bajo a los, bueno, subo y bajo. A los andamos. Sí, sí, sí. Ella vino cuando estaba bien arriba. El proceso. Bien, me siento bien de salud. ¿Cumplió y entregó en los tiempos que se comprometió? ¿Ningún retraso? No, no, no. A lo contrario, aceleramos un poco las cosas. Entonces, este, el procedimiento, hay una cosa. Yo nunca había pintado acrílico hasta aquella ocasión. Nunca había pintado. Claro, me mandaron pedir los colores a los Estados Unidos. Todo el material, los ayudantes que tuve. Bueno, perfecto. Aquí no tuve ayuda antes porque el espacio era, era más reducido. Y no había tantos elementos, este, no había tantos elementos como en aquello de los mapas. Son muy elaborados. Entonces, yo lo hice todo. Pero, sin embargo, Bernardo, este, ahora yo sentí que, que, que el, 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 el secado es demasiado veloz, demasiado rápido, que no me permitía a veces. Es, y luego, muy rugosa la superficie. Y la superficie, rugosísimo. A veces quedaba. En la, en la, en la, en el ojo, una, una, un, un grano de, 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 el polvo de margo. A veces en la boca. Si, si nos acercáramos, veríamos que no está tan finamente dibujado. Lo que yo no veo, maestro, es que, que se mueva un poco el asunto de tener visitantes aquí, tener explicaciones, tener un guía, ojalá. Yo, yo creo que se hizo un folleto que les obsequié. Que, por cierto, bueno, tuve un olvido que después ya se los comento. Yo creo, yo creo esto, que se tiene que hacer una cédula, bien explicativa, en todos los espacios, en todos. Pero hasta un poco de mociografía, porque si ustedes le explican quién es cada personaje en una pequeña muestra gráfica. Porque se puede, se puede poner ahí un pequeño como una trill, como está la Alameda. Que queden como sugerencias a las autoridades, ¿no? Exactamente. Porque vienen aquí. A los que ya se van y a los que vienen. Porque vienen aquí, ya han habido muchos maestros con un montón de niños que les están explicando todo. Y ahora esto va a ser más, más importante. O sea, lo más difícil ya se hizo, que es el mural, la investigación histórica, el guión, el logro plástico. Ahora, esta entrevista, este, con el prestigio que tiene Zona Franca, este, creo que va a ser un motivo muy importante de atraer un mayor número de visitantes y darle una promoción a esto, que les agradezco. Gracias muchísimo. No, más, nosotros al contrario, muchas gracias. Y más la explicación de todos los detalles del mural. Pues, y esto que no venía preparado. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gallardo. A Kenia Velázquez, que casi no la dejé hablar. Bueno, pues. No, es como perico. Pero todas las historias tienen que ver y son muy interesantes. Yo se las agradezco. Al contrario, al contrario, al contrario. Vamos a continuar. Terminamos con esta entrevista aquí en la Presidencia Municipal de León. No, sin agradecerle a las autoridades de la Presidencia, Manuel Mora de Comunicación Social, todas las facilidades que nos dieron. Hasta luego. Gracias, maestro.